Sin condicionar la entrevista jamás, yo creo que es uno de los hombres más plural y vertical que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Es un caballero de la política y que hoy viene, además de sus funciones actuales en el partido opositor de la Liberación Dominicana, también podemos hablar sobre su experiencia como exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos y otros espacios de gobierno en los partidos de la Liberación Dominicana. En la actualidad es secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Es un honor tener con nosotros al señor Guarocuya Félix. ¿Cómo está usted, profesor? Bienvenido a Política. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar a ustedes este mediodía, ¿no? Compartir. Y sí que llegué temprano, ¿eh? Lo único que hay que decir es que hay que dar muchas vueltas para poder encontrar donde partiera. Es un lujo para nosotros y la audiencia tenerle aquí. Pese a que el tránsito, así es, como dice Máximo, pese a que el tránsito está un poco complicado. Guarocuya, miren, tenemos muchos temas que hablar con usted, pero yo quiero empezar por un informe que da el Banco Central. Si tú lo tienes ahí, Máximo, te agradecería porque nosotros estamos haciendo radio en vivo y tengo que decirle a la audiencia que tengo unas dificultades aquí de abrir. O sea, que esto sí es radio. Pero el caso... Sí, esto sí es radio. Esto sí es radio. Le podemos poner chisme, pero sí. Esto sí es radio, sí, sí. Bueno, pero mientras tanto... Habría un pequeño chisme con eso. ¿Qué radio no radios? Ellos que quieren ser como nosotros, pero nada. Bueno, aspirando a acuestas, ¿eh? Hablando un poco aquí de lo que va y lo que viene, ¿cómo va la alianza de Guarocuya? Está buena, está buena Comencemos por la alianza Déjelo a ellos ahí No, mira, yo pienso que ¿Cómo usted ve la economía? ¿Cómo va la economía? A ver, me están poniendo en una disyuntiva A mí me gusta más la de Angeli Vamos a comenzar por la alianza Como tú dices, ustedes son los políticos, los carroñeros Está bien, está bien Está bien, ok Yo creo que el tema Este micrófono Esto es como impuesto interno, no sabe, con el anticipo De hecho no, porque fíjate Yo casi que salí de impuestos internos Vamos Y duré más tiempo, por ejemplo, en planificación Que en impuestos internos o en superintendencia de valores Lo que pasa es que usted sabe que hay impuestos Que lo marcan más a usted que otra cosa O en el Banco Bandets Que es el Banco Nacional a la hora de desarrollo y las exportaciones Fíjate con el tema de la alianza Yo creo que para nadie En la República Dominicana es una sorpresa Que los partidos hagan alianzas Sin embargo, para el partido en el gobierno Esta alianza parece que le ha hecho mucha roncha Y roncha no debería de haberle hecho Porque lo que está ocurriendo es que Dos partidos O un partido que en un momento determinado Como es la Fuerza del Pueblo Formaba parte del Partido de la Liberación Dominicana Que en su momento había tenido una alianza táctica Y si tú quieres hasta estratégica Con el actual partido de gobierno Está haciendo una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana Esa alianza, como todos ustedes conocen Es una alianza que todavía está en curso Porque se sigue negociando en determinadas demarcaciones No es tan fácil hacer alianzas Cuando tú tienes más de 4.000 posiciones electivas A nivel nacional Y además tienes que cumplir con la cuota de género La cuota de juventud Y eso compatibilizarlo con las aspiraciones y necesidades De cada fuerza política Hay que recordar que también Se incluye al Partido Revolucionario Dominicano Que fue el portavoz de esa alianza Fue el que hizo pública Los acercamientos que ya habían producido Y por lo tanto todavía es un proceso Que no se ha terminado Que no se ha cerrado Que no ha culminado Y ya veremos cómo termina finalmente Una vez cubiertos los plazos Antes de su llegada, don Guarocuya Hablábamos de los escollos Que pudieran imposibilitar la alianza En el Distrito Nacional Según su apreciación ¿Por qué no se ha concretizado en el Distrito? ¿Qué pasa ahí? No, fíjate que no solo en el Distrito Nacional Sí, pero es la parte como que más simbólica Más simbólica Ayúdenme ahí Pero fíjate que, por ejemplo La provincia de Santo Domingo Es mucho más importante Desde el punto de vista electoral Que lo que es el Distrito Nacional Que tampoco se ha dado Desde el punto de vista electoral Poblacional, urbano Es decir, de muchos indicadores La provincia de Santo Domingo Tiene una importancia fundamental Para el país Fíjate que precisamente Por ser mucho más simbólica Las negociaciones son mucho más complejas ¿Qué es el que nos quiere ceder ahí? No, no es un tema tanto De ceder Como de buscar El debido El debido Digamos Espacio Que le corresponda A cada fuerza política Sin que ninguna Recuérdate que una negociación Cuando es buena Ambas partes ceden Y eso implica Que ambas O todas las fuerzas políticas Involucradas en este proceso de negociación En algún punto Tienen que ceder Para poder Obtener La mejor De las alianzas posible O la mejor negociación posible Y eso es lo que ocurre No solo en el Distrito Nacional Te hablaba Por ejemplo El caso de la provincia de Santo Domingo Te puedo mencionar Otras demarcaciones Que tienen mucha importancia electoral Y que todavía están también En proceso de De diálogo Ok Bueno Señor Guarocuya Mire El informe que estaba buscando Del Banco Central Ya lo encontramos Gracias a Dios Dice Valdés Albizu Destaca La robustez Del sistema financiero dominicano El gobernador del Banco Central Albizu afirmó Que el sistema financiero dominicano Ha logrado consolidar Una gobernanza corporativa De alta calidad Dotada de Modernos mecanismos De gestión de riesgos Y de capacidad Y esto le ha posibilitado Una robustez Que exhibe El sistema financiero En este momento ¿Usted le da crédito A lo que dice El Banco Central? Totalmente Yo creo que la afirmación Que hace el gobernador Se corresponde Con lo que Hemos estado Digamos Constatando En el desarrollo Del sistema financiero Sobre todo Después de Y ustedes Casi algunos No lo recordarán Pero en el año 2003 Tuvimos una crisis Importante No, algunos no Algunos no Hay una nueva generación Que no No la vivió No la conoció Y no No la conocen En sentido general Pero Fíjate ¿Tú sabes cuántos años Hace ya del 2003? 20 años 20 años Pasa una generación Dino Gardel Que 20 no son nada Pero bueno Pero no dejan de ser Hasta siendo felices Son 20 años Pero quería hacer Pero quería hacer referencia A este punto Del año 2003 Con la crisis De los bancos Porque permitió Hacer una serie De reformas Que han sido Muy importantes Para que hoy Podamos exhibir Un sistema financiero Como ha dicho Como ha dicho el Banco Central Robusto Y además Con normas prudenciales Que permiten Por lo menos Identificar Mucho Mucho más Rápidamente Los riesgos A los que está expuesto El sistema Ok Ahora Guarucuya Sí Perfecto Tenemos robustez En el sistema financiero Pero ¿Cómo hacer llegar Todo ese crecimiento De la economía Durante los últimos 30 años A la parte básica A la base Como dicen Al de abajo Al dominicano De a pie ¿Cómo puede sentir Ese dominicano De a pie? Me gusta la pregunta Porque justo Me he levantado Porque estoy escribiendo Un artículo Sobre el tema Del mercado de trabajo He comenzado A escribir unos artículos En un periódico No sé si vale Sí, sí En el periódico El dinero Le agradezco Muy bien Le agradezco A Jairo Jairo Severino A Jairo Severino Y a Esteban Y al equipo Del periódico Que me están publicando Unos artículos Va a salir un segundo artículo Ya estoy preparando El tercero Y uno de los temas Fundamentales Es el tema Del mercado de trabajo No podemos pretender En ninguna sociedad Yo creo que en República Dominicana Lo hemos pretendido Por años y años De que el crecimiento El crecimiento por sí solo Mejora la distribución Del ingreso El crecimiento No te mejora Ni la distribución Del ingreso Ni la empleabilidad De hecho Los sectores Que más crecen En República Dominicana Son aquellos sectores Que se acogen A leyes de incentivo Y al acogerte Y al acogerte a ley de incentivo Aportas menos Del punto de vista De la fiscalidad Puedes aportar En algunos casos Al tema del empleo Pero no necesariamente La fiscalidad Que es lo que permite Poder financiar La infraestructura O los programas La economía creció Informal No está regulado Por el código laboral Además tenemos que Trascender la definición Entre mercado De trabajo informal Y mercado de trabajo Precario ¿Qué quiere decir esto? En República Dominicana Llamamos informal A un vendedor Que está en la esquina Por ejemplo Que está aquí al lado Aquí La fritura El que está en la esquina El frutero de la esquina O el que vende perritos O el que vende Le llamamos informal Pero también hay Profesionales liberales Que los catalogamos Como informales Pero el nivel de ingresos No se corresponde Con el tipo de actividad Entre uno y otro Pero los dos Están entre informal Abogados Médicos No registrados Etcétera Etcétera Entonces El debido registro De lo que debería ser Formal o informal No se da En los impuestos Y en República Dominicana Lo hemos Intentado hacer Por los impuestos Es una locura No puede ser Simplemente Tiene que hacer Un registro Donde En una Plataforma Que sea regulada Por el Ministerio de Trabajo Que a su vez Debería reformarse En un Ministerio De Empleo Protección Y Seguridad Social No es el Ministerio Que ya tenemos Es un Ministerio Que ya no tiene capacidad Para regular Un mercado de trabajo Como el que tiene República Dominicana Eso implica Que tenemos que hacer Reformas muy importantes Tenemos que agrupar Y ahí termino Esta parte Tenemos que agrupar Todos los programas De transferencias sociales Todos esos programas Que están en presidencia Los que coordinaba Vicepresidencia En algún momento Los que tengan Algún ministerio Olvidarnos de crear Una locura Como sería un Ministerio Desarrollo Social Que siempre ha estado Por ahí en carpeta Porque eso no está Vinculado al mercado De trabajo Son reformas Muy importantes La reforma Entonces deberían De ser ¿Cuáles específicamente? Una reforma Fundamentalmente Del mercado de trabajo Tú tienes varias reformas Que tienes que además Discutir de forma simultánea Pero Tiene que discutir Reforma De la división política Del territorio Ya hay una ley De regiones Que se aprobó Se aprobó En una ley De regulación De los espacios Del uso del espacio En el territorio Esas leyes Estaban previstas En la constitución Del 2010 Y en la estrategia Nacional de desarrollo Por lo afortunadamente Se aprobaron Esas leyes Hay que continuar En su desarrollo Luego hay que reformar El mercado de trabajo Y tiene que estar Vinculado con la tributación ¿Por qué? Porque si se establecen Políticas activas de empleo Hay que darle incentivos A las empresas Para que puedan contratar ¿Y qué impidió Doguaro Kuya Pese a que usted O usted está aquí también Como secretario De asuntos económicos Del PLD ¿Qué impidió Que esas reformas Se hicieran En los gobiernos Del PLD? Otras reformas ¿Por qué? Porque hicimos Un conjunto de reformas Que es una secuencia Tú no puedes hacer Un volumen de reformas Una cantidad de reformas Que no tengas La capacidad Ni de implementar Ni poder en marcha No depende del tiempo Que usted tenga el gobierno No Fíjate que en el gobierno ¿Cuántas reformas tributarias Tú crees que se hicieron? ¿Y por qué se hicieron Tantas reformas tributarias? ¿Por qué? Esa es la pregunta Que yo hago, ¿no? ¿Por qué se hicieron? Bueno, en este caso Tendrá que respondérmela a usted Primero, primero Sí, te la voy a responder Me hago la pregunta A mí mismo Para poder Dar a una respuesta ¿Cuántas se hicieron Entonces y por qué? Múltiples reformas Primero porque había Que adecuar El sistema tributario Lo que establece La Organización Mundial De Comercio Había que modernizar El sistema tributario De la República Dominicana Hasta el año 98 ¿Eso fue una exigencia Del FMI? No, no Era una exigencia Del propio desarrollo Del país Porque Y ustedes tampoco Lo van a recordar Hasta el año 98 Existían dos oficinas Por ejemplo Recaudadoras Que eran impuestos internos Y rentas internas Y luego tenía aduanas Que al mismo tiempo Tenía una importante Función recaudadora Aunque aduana Debería ser Fundamentalmente La parte arancelaria Y facilitación de comercio Eso implicó Reformas estructurales Muy importantes Que tomaron tiempo Y tienes que tomar La contingencia Que ocurren En el tiempo Por ejemplo El tema de los bancos Fue una contingencia Que disminuyó La velocidad De esas reformas Que tuvieron que retomarse A partir del año 2004 2005 Entre el año 2000 Y el año 2004 Prácticamente Se paralizaron Esa reforma Ese conjunto de reformas Para modernizar El sistema De financiación Pública En la República Dominicana No sé si ustedes También recordarán Que el grueso De las recaudaciones Venían de aduanas No de impuestos internos Era la inversa El pastel El pastel era inverso Es decir De cada 10 pesos Que se recaudaba 8 pesos Venía más o menos De las aduanas Un poquito menos Un poquito menos Pero vamos a decir 8 pesos Y 20 pesos Venían los impuestos internos Hoy en día Es a la inversa Entonces fíjate La reforma estructural Tan importante Que fue esa Entonces tú no puedes Plantearte tantas Reformas simultáneas Porque cada reforma Implica una especie De choque Externo A la economía Y a la sociedad Entonces eso es Un conjunto de reformas Y una secuencia De reformas Digamos que esa reforma Claro que estaba En carpeta Fíjate que en la estrategia Nacional de desarrollo Responsabilidad Partido de la liberación Dominicana Aunque participó Toda la sociedad Y las demás Fuerzas políticas Establece Un catálogo De reformas Entre ellas La reforma Del mercado De trabajo La reforma Del territorio Que se acaban De aprobar Las leyes La reforma Del sistema Tributario Yo te diría Del sistema Fiscal La reforma Para ser sostenible El sistema De pensiones Es decir Hay un conjunto De reformas Que hay que continuar Haciendo en la República Dominicana Entonces El partido de la liberación Dominicana Ha sido el partido Más reformador En el contexto Democrático En la historia Es que tuvieron Más tiempo Guarocuya La gente tuvo Más confianza Más tiempo En nosotros Tomando en cuenta Esa sí Confianza Pero tiempo Sí Perdón Esto es importante Tuvo la confianza Porque el partido De la liberación Dominicana Ganó elecciones Limpiamente No hay una sola Elección Que haya sido Cuestionada Donde el partido De la liberación Dominicana Haya ganado De hecho Sí hay elecciones Que fueron Cuestionadas En periodos Anteriores Donde El partido De la liberación Dominicana Como en 1990 Ganó esas elecciones Y no le fue Entregado el gobierno Pero que gane Que se gane Pero todas las elecciones Acá son cuestionadas La oposición En el 2000 Perdona Perdona En el 2012 No reconoció A la oposición Yo no estoy diciendo Perdona No En el 2016 En el 2016 No reconoció Pero no en el 2012 Bueno Ya usted mismo Empezó El cuestionamiento Pero no Pero no Toda la oposición Perdona Un líder Que en ese momento Lo importante De la oposición Lo importante De la oposición Como hoy Pero fíjate Un partido Que saca El 62% Del electorado Y cuestionó Porque eso Formaba parte De una estrategia De deslegitimar Al partido De la liberación Dominicana Y punto Aunque el partido De la liberación Dominicana Yo creo que ganó Limpiamente Esas elecciones Como usted lo dijo Que comprar una cédula No es confianza Y aquí se sabe muy bien De que hay unos Hay muchas Podría decir lo mismo Del PRM Pero también puede ser así Por lo tanto Yo podría no tener confianza En este momento Por la presión Que le pone El PRM A la Junta Central Electoral Para limitar Derechos que tienen Las organizaciones políticas Que son constitucionales Para hacer campaña Entonces podría también Cuestionar eso Tiene razón Porque en el 2016 Lo que se cuestionó Fue el porcentaje Tan elevado de Anilo No la victoria Exacto El porcentaje Pero el problema Es la cultura Ok Pero el acuerdo No es que se cuestionara El porcentaje Se cuestionara El triunfo del partido Exacto Una pregunta Hemos hablado De economía actual De las reformas Y todo lo demás Pero hay un discurso Que lo ha adoptado mucho La oposición Y hasta dentro Del mismo PRM De los préstamos Los 27 mil millones Que se han tomado Pero en una ocasión Danilo Medina Siendo presidente Advirtió Que si continuamos El endeudamiento Que va a ser insostenible ¿A qué usted cree Que él se refirió Con eso? Y si hubiese sido Otro presidente Los préstamos Hubiesen estado A la orden Del día Como hoy ¿Qué opinión Le merece Usted como experto Ambos panoramas Los préstamos Y la advertencia De Danilo La segunda La segunda parte De tu pregunta Corresponde a la política Ficción Porque eso es Especulación Yo no sé Que podría haber hecho Otro presidente En una circunstancia En una circunstancia Similar Eso quedaría Este micrófono Hay que pegar Sí, sí No, no Pero como experto Usted evalúa La situación económica Y puede dar Una proyección Más o menos Si son necesarios El tema de la deuda Hay que verla Con mucho cuidado Para ser muy honesto En el planteamiento Lo primero es que Los países Tienen que endeudarse Y los países Que tienen Digamos Una senda Hacia el desarrollo Como es el caso De la República Dominicana Pues van a requerir Muchos más recursos Para financiar Ese desarrollo Por lo tanto Lo que está en cuestionamiento No es si te endeudas O no Sino para qué te endeudas Y la velocidad De ese endeudamiento Y lo que es cuestionable A esta administración Es precisamente El para qué Te endeudas Y la velocidad Del endeudamiento Porque si tú te endeudas Para atesorarlo Y además pagar Sobre Una Intereses Claro Intereses Sobre esa deuda Pues evidentemente ¿De cuál deuda Estamos hablando? De la deuda pública ¿De dónde se contrajeron Esas deudas? Esa deuda pública Se contrae Tanto en el mercado interno Como en el mercado externo Ustedes sabrán Que no solamente ¿Y quién tomó esa deuda? Por Dios La han tomado Todos los gobiernos Pero este gobierno Ya dimos el punto Perdón No, el punto es El que está en cuestionamiento Aquí Es el endeudamiento Acelerado Que ha tenido este gobierno Que ha incrementado En más de 27 mil Y de los pronunciamientos Que tenía contemplado Más de 27 mil millones De dólares En un periodo De menos Poco más de 30 años Y de los pronunciamientos De Danilo La advertencia Que él hizo Que si no se paraba En su propio gobierno La advertencia Que hace el presidente Medina Es la advertencia Que hace el Fondo Monetario Internacional Y que hace cualquier organismo Y cualquier gobernante Sensato Por una razón ¿Por qué? Exactamente ¿Por qué? Bueno, no lo sé Y yo no te puedo responder Y de hecho Viene una pandemia No se sabía bien Lo que iba a pasar No te puedo responder Una afirmación Que yo no conozco Yo estoy asumiendo Que es así Como ustedes me dicen No, no, no No la conozco Pero en todo caso La afirmación Si fue así Es una afirmación Sensata Pero es aplicable A que lo haya dicho El Fondo Monetario Internacional Que lo diga el Banco Mundial Que lo diga el Banco Interamericano de Desarrollo La Organización para la Cooperación Y el Desarrollo Económico Lo que está diciendo Ey, tenemos que tener El debido cuidado En el endeudamiento Porque tú tienes que tener El flujo de repago Correspondiente A la deuda que tú contratas Fíjate que el actual presidente Está reconociendo Yo creo que antes De que entráramos al aire Se mencionó Si va a haber una reforma Independientemente De aquel De quien gane De quien gane las elecciones ¿Por qué tiene que haber Una reforma fiscal? La primera pregunta es ¿Para qué una reforma fiscal? Ahora, si es para solo Pagar la deuda No lo sé Puede ser para mejorar La equidad en la sociedad Pues no lo sé Porque tampoco dijo Cuál era el sentido De esa reforma Entonces yo entiendo Que nosotros Veríamos de movernos El país me refiero Y los actores Que tienen que ver con eso En el marco De lo que establece La Estrategia Nacional El desarrollo Bueno, propuesta económica En un eventual gobierno De Abel Martínez Bueno, fíjate que el equipo técnico Del Partido de la Liberación Dominicana Y el equipo que acompaña al candidato Hay que recordar Juan Ariel Es Juan Ariel Encabeza solo una parte Digamos que el partido Es mucho más amplio Juan Ariel encabeza Una parte técnica Luego tú tienes A Temito Cles Montaz Que es el Todavía Siga, siga, siga A ver No, yo pregunto Siga, siga, siga Fíjate Yo te podría decir Todavía de muchas cosas La Gioconda Todavía Todavía estás aquí Entonces Todavía ¿Monger Friedman? ¿Todavía? Claro, tú tienes que entender ¿Todavía? Claro, entonces Me parece que Es una sorpresa Que podría ser pertinente Pero en este contexto No lo ha No, a mí no ¿No? ¿No sale? Fíjate que Tú tienes Como se estructura El Partido de la Liberación Dominicana Es que tiene dos vicepresidencias Una vicepresidencia Se nos va a salvar Porque tenemos un hombre Muy serio Una vicepresidencia Que maneja toda la parte Que dentro del partido Le llama científico-técnica Como está en el estatuto Y otra que es Relaciones con la sociedad Juan Ariel está Encargado del equipo técnico Del candidato Pero al mismo tiempo Es vicepresidente De la relación Es un casicar Porque tiene No la península O sea que el candidato Y el partido Son dos cosas diferentes No, lo que pasa Que los equipos De los candidatos Son mucho más dinámicos Que los equipos Institucionales De cualquier organización Tienen que moverse Más rápido Necesariamente Entonces tienen que moverse Mucho más rápido En este proceso Estamos en la discusión Deben ir en concordancia En esa discusión Por supuesto Van en concordancia En el PLD La costumbre Que el candidato dirige Sí, sí, sí En el PLD no En todos los lados Bueno Guarocuya Y van en concordancia Su participación En la campaña De Abel Martínez Y si usted Que en un momento Fue aspirante A la senaduría Si lo veremos Tengo una boleta Porque yo sé Que los PLD Y está bueno Tiene que estar En la boleta Y exhibirse Sí, pero en este momento No En este momento No aspiro A ninguna posición electiva Lo hice En el pasado proceso electoral Fui precandidato A senador Por el Instituto Nacional La verdad que me sentí Muy contento Con el resultado Porque En un escenario Político Difícil Complicado Sin tener Grandes apoyos Más que lo que pude conseguir Sin tener financiamiento Pues tuve una participación Que me permitió Tener presencia Y el hecho Que luego Me copiaran La campaña completa Me la copiaron Gratuitamente No se sintió Irrepetado En ese En ese proceso De perder Para nada No, no Para nada Fíjate Para nada Porque había Unas reglas del juego Previamente establecidas Se cumplió Esas reglas del juego Y punto Cuando entré a jugar Como precandidato Ya conocía Las reglas del juego Y se cumplieron Las reglas del juego Punto Perdí Una última pregunta Si me permite No, pero es un podcast tuyo No, no, no Porque estamos terminando ya Hablando con Hans Dale, dale, dale Más que me va a hacer Una pregunta dura ahora Tú verás Dura se la va a poner El presidente prometió Yo sabía que por ahí venía ¿Cuántas veces? Otra vez De que En el próximo año En un próximo cuatrenio de él Él estaría iniciando Un proceso de desmonte De las exenciones Fiscales ¿Qué tan favorable Puede ser eso Para el país? ¿Qué tanto se puede hacer? ¿Qué tanto se puede negociar Con el sector Industria Con el sector energético Con el sector turismo Referente a eso? ¿Qué representa esa carga Ahora mismo Para el fiscal A ver Lo primero es que Siempre hay que mantener Exenciones en una economía Que pueden venir por La denominación de incentivos Tú puedes tener Diferentes tipos de incentivos Digamos que teóricamente Los economistas No son proclives A las exenciones Son proclives Mejor a las compensaciones Es decir A las devoluciones No necesariamente A las exenciones Pero esa es la teoría Y la realidad es otra Si tú quieres conocer La estructura de poder De un país Solo tienes que estudiar La estructura impositiva Porque cada impuesto Tiene nombre y apellido Es decir Tiene sectores Tiene empresas Y esas empresas Tienen a su vez Nombre y apellido Yo creo que es poco creíble Porque este gobierno Porque este gobierno Incluso amplió Las exenciones Lo cual dificulta Cualquier diálogo En un pacto fiscal Porque incluso Exenciones que tenían 20 años Que había que renovar Que pudo haberse Renovado a un corto plazo Para poder Tener un espacio De diálogo En el marco El pacto fiscal Oye me la incrementaron A 30 años Por ejemplo ¿Cuál? La ley de fronteras Por ejemplo Que es una ley Que te rompe El sistema tributario En el territorio Y que te afecta Directamente A las industrias Tradicionales De la República Dominicana Que están en el régimen Ordinario Guarocuya Félix Secretario de Asuntos Económicos Del PLD Y muchísimos Nombres más Que pudiéramos ponerle Ha estado con nosotros Para que lo siga ¿Dónde seguimos? Y si usted va a abrir Algún tipo de Un comentario Para hablar de economía ¿Cómo hacen eso? Normalmente no soy muy activo No soy muy activo En redes sociales Si ahora Por ejemplo Estoy colgando Los artículos En las diferentes redes Evidentemente Que tengo Tengo Aures X Aures X Ya iba a meter la pata Diciendo que era Twitter Instagram Y todas las demás Así que Digamos que participo En las redes En algún momento He sido más activo No Guarocuya Félix Gracias Don Guarocuya Félix Un placer Haberle tenido con nosotros Voy